hola hola qué tal mi gente hermosa les habla su amiga estrella almada cervantes actriz y productora de la ciudad de rosa en vertejas y estoy aquí súper feliz y encantada con todos ustedes gracias por su gran apoyo y en este momento ustedes van a poder disfrutar de una película más de su servidora y de la casa productora estrellas productions esta historia está basada en hechos reales aunque se usaron actores y utilería pero es una historia que realmente pasó entonces nosotros la convertimos en una película con mucho respeto con mucho cariño para todas esas personas que les ha tocado cruzar la frontera de ilegal de alguna forma u otra de verdad que les agradezco mucho el que estén aquí y bueno si no te has suscrito a este tu canal suscríbete y activa la campanita para que disfrutes de nuestras películas recuerda déjame tu comentario y te dejo para que disfrutes de la película te habló tu amiga estrella almada cervantes besos y abrazos una disculpa por mi voz ya saben los que me conocen que esta no es mi voz estoy muy mal de la garganta pero quise aprovechar el momento para presentarles la película muchas gracias no les digo adiós sino hasta la vista no 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 Gracias por ver el video. 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 Esperemos que Dios te compadezca de nosotros y nos mande una buena lluvia. Ay, Felipe, todavía crecen los santos reyes. ¿Cuál lluvia ni qué nada? Todos los años pasa lo mismo. Cuando llueve mucho no hay cosecha. Y si no llueve, tampoco hay nada. Y cuando por fin sacamos algo de cosecha, vamos a venderla, no vale nada. No, la mera verdad, yo ya estoy harto de todo esto. ¿Sabes que he estado pensando muy seriamente en vender las tierras? Hay un señor que me las compra, ya hablé con él. Estoy pensando en largarme para los Estados Unidos, cuando estoy familiar. Tú deberías hacer lo mismo. Vende las tierras y ámonos. ¿Cómo crees que vas a vender tu tierra, Pancho? Es lo único que tienes. Vas a dejar a tus hijos sin comer. ¿Y por qué chingas la quiero? Mira, tierra seca que no da nada. No sirve. Me desespero mucho. Tú no sabes cuántas veces hemos estado en la mesa sin ni siquiera qué comer. ¿De dónde agarramos dinero? No hay cosecha, no hay nada aquí. Está muerto. Al paso que vamos, nos vamos a morir de hambre. Anímate, vámonos. No, yo no, Pancho. Estas tierras son herencias de mis padres. Aunque me esté muriendo de hambre, yo no las vendo. Véndalas tú. Eres bien pinche necio. Mira, yo la verdad traigo un chingo de hambre. Te voy a comer. Piénselo bien. Avísame. Todo se mira muy tranquilo. Parece que hoy no va a haber indocumentado. No, hombre, no hay que confiarnos. Esa gente nada más están esperando el menor descuido y se dejan venir. Pobre gente. Vienen huyendo de sus países para buscar una vida mejor. Pero si caen en nuestras manos, van de regreso. Sí. La verdad es que yo no le encuentro sentido. ¿Por qué no tratarán de arreglar sus papeles? Todo así sería mucho más fácil, ¿no? No es fácil de arreglar los papeles. Claro que sí. Mira, Estados Unidos tiene un programa donde les otorga visas temporales de trabajo a la gente para que vengan, trabajen y después se regresan. Y lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con el consulado. La mayoría de gente que viene indocumentada no sabe nada de eso. Por eso mejor prefieren pagar un coyote para que les cruce. Arreglan su vida, todo por nada. Exactamente. Ya dejemos eso. Ya se hambre, mejor vamos a buscar algo que comer. Ay, sí, yo tengo hambre. Yo también. Pues vamos. Vamos. Disculpe que lo moleste, patrón. ¿Qué pasa, rojo? Allá afuera hay un tipo que lo anda buscando. ¿Un tipo? ¿Qué quiere? No lo sé. Está terco que necesita hablar con usted, que es importante. Hazlo pasar, pero revísalo bien. No me lo pierdas de vista. Como se ordene. A ver, amigo. Pistolas. Armas. Navajas. Vas a pasar a ver al patrón, ¿ok? Te voy a correr a hacer una pendejada, compa. No sales vivo de aquí. Tózale. Tózale, tózale. Tózale. Tózale, 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 t No estarás pensando hacer lo mismo, ¿verdad? Si tú haces eso, nos vamos a quedar sin nada. Eso es lo que me detiene en mis tierras. Pero créeme, estoy buscando la manera como irme con Pancho a los Estados Unidos. No puedes hacer eso. Si te vas, ¿qué vamos a hacer sin ti? No estoy muy seguro de hacerlo, hija. Pero si lo hago, va a ser por un tiempo nada más, mientras salimos de las deudas. Hemos recibido varias denuncias que por el lugar que ustedes resguardan están pasando droga. Caray, comandante, ¿cómo que droga? Mire, eso es imposible. Esa área la tenemos bien vigilada. Es más, todos los indocumentados que hemos atrapado vienen limpios. Nunca les hemos encontrado nada. Pues algo les está fallando. Porque los reportes que tengo son precisos y señalan exactamente el lugar que ustedes andan. En tal caso, eso no nos corresponde a nosotros. Eso es trabajo de la oficina antidroga. Te equivocas. También es nuestro trabajo. Quiero que estén muy atentos y que no dejen pasar nada a nuestro hombre. ¿Será como usted diga, comandante? Eso era todo. Pueden retirarse. Muchas gracias, comandante. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué onda, Belipe? ¿Qué te pasa? ¿No te he preocupado? ¿Traes algo o qué? Sí, Pancho. Esto ya no tiene remedio. Se me echó a perder mi cosecha. Yo no sé qué voy a hacer con las deudas. Hombre, ya te dije. Vende las tierras. Vamos a los Estados Unidos. Te aseguro que estando allá, ni ganas te van a dar de regresar a este lugar. Pues sí me quiero ir, pero no quiero vender mis tierras. Ve tampoco a este rancho. Este rancho. ¿Y para qué las quieres? No puedes vivir de ellas. Mira. Yo te aseguro que estando en Estados Unidos, vas a tener el dinero suficiente como para comprarte una mucho más grande que estas. Oye, ¿y tú ya vendiste las tuyas? Sí, ya las vendí. Hace un par de semanas. De hecho, ya nada más estoy esperando que me avisen. Me dijo Miguel que va a venir un trailer en estos días. No sabemos exactamente cuándo, pero va a venir a dejar la gente. Está muy bien. Me parece bien. No vas a apurarle, no te tardes, porque luego te quedas ahí lamentándote. Vamos adentro, ya no son las charlas. Ya rojiste. Qué bueno que llegaste, Ramiro. Ahí viene el patrón. Ramiro. ¿Cómo te fue de viaje? Muy bien, patrón. Un poco cansado, pero ya llegué. La verdad, tengo que reconocer que hiciste muy buen trabajo. Yo pensé que no ibas a poder con el paquete. Pero, ¿y cómo por qué no, patrón? Pues si es mi jale. Como le dije, estoy para lo que se le ofrezca. Pues tengo un pedido muy importante en Texas. Tú dices si te lo avientas. Claro. ¿Usted nada más día cuándo yo me lanzo? Sería mañana mismo en la tarde. Vas a ir a levantar un viaje de tomate. Ahí en el doble fondo, ahí va a ir clavada la mercancía. Yo mañana vengo. Muy bien. Yo informaré a las personas de que tú eres el que la va a ir a levantar. Con permiso, patrón. Este muchacho nos va a servir bastante. Al parecer sí, patrón. No hay nadie por estos rumbos. Deberíamos de movernos. Quizás estén por otro lado. Tal vez sí tengas razón. Es muy difícil saber dónde se encuentran. Esa gente es muy lista, ¿eh? Saben esconderse muy bien. No debemos de confiarnos porque en cualquier momento se aparecen. El camino es muy largo. Yo no creo que esa gente se atreva a pasar droga. Muy apenas pueden con ellos. Mira, nosotros debemos de enfocarnos en agarrar indocumentados. Ese es nuestro trabajo. No andar buscando narcotraficantes. ¿Se va a enojar el comandante si no logramos dar con ellos? Pues ni modos. Lo siento. Pero ya te dije. Para eso están las agencias antidrogas. Nosotros somos migración. Y nuestro trabajo es impedir que entren indocumentados a nuestro país. Ya cayeron los primeros. Miren. ¿Qué les dije? Que por ahí van a estar bien escondiditos. Me imagino que esa gente debe venir bien cansada. ¿Y a ti qué te importan esos mojados? Ya, ya. Dejen de discutir. Vámonos. 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 Primero, feliz, feliz. Cuévanse, cuévanse, cuévanse. No está fácil. Allá está peor. Fácil es. Hola, viejo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, viejo. Gracias, mi vida. Estuve preocupada por ti. ¿Pero dónde estabas? Que no viniste ni a comer. Estuve platicando con Pancho y me invitó a comer. ¿Sigue con la idea de irse a los Estados Unidos? Sí, yo también pienso que es la única solución. Aquí no tenemos nada que hacer. No estarás pensando en hacer lo mismo, ¿verdad, Felipe? ¿Para qué quieres unas tierras que no producen nada? Al contrario, me estoy endeudando más y más. Esas tierras son una herencia de tus padres. No estoy de acuerdo que las vendas. Pero debo mucho dinero y no tengo con qué pagar. Pues busca otra solución. Pero las tierras no se venden. ¿Qué? Ya estoy listo, patrón. Perfecto. La mercancía está clavada en el camión. El loco va a ir contigo. ¡Loco! Dígame, señor. Necesito que acompañes a Ramiro. Con su orden. Disculpe, patrón. Lo que pasa es que a mí más bien me gusta trabajar yo solo. A mí me vale madre lo que a ti te guste. La mercancía es mía y quiero que llegues segura. ¿Te vas con él, loco? Como usted diga. Vámonos, loco. Esa mercancía va segura, patrón. Me encargo, no se preocupe. Confío en ti, loco. Danos chance de descansar un rato. Hemos caminado mucho. Estamos muy cansados. No, no, no. ¿Cuál descansar? El que se quiera quedar, se queda. Vámonos. Señor, por favor, compadézcase de nosotros. Ya tenemos horas caminando. Ya nos cansamos. Tenemos los pies hinchados. Por favor, señor, compadézcase de nosotros. Danos chance, si no, no lo vamos a hacer. Ya veremos muy cansados. Por favor, señor, se lo pido, se lo insulto. Está bien, está bien, ya, ya, ya. Cinco minutos y no más. ¿Ok? No, 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 ¿cuál gracias? Eso lo hubiera empezado antes de venir, este cabrón es. Siéntanse, por favor. Descansemos. Hay que aprovechar, por favor. Tomen agua para que tengamos más fuerza para atrás. Míralos, ya no podemos más. Ya no aguanto. Ya no puedo, mija. Ya no puedo, mija. No, no, no. Si yo me llego a morir. No, no, no. Llega a tu destino. No te preocupes por mí. Tú estás joven. Yo ya no puedo más. Por favor. Ahorren el agua. No tomen tanta agua. Mi camino es muy largo. Tenemos que economizar agua. Tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar. Amiga, esperamos en Dios que esta vez sí la vamos a lograr. Confiamos en Dios. Vamos a salir bien de esta. Sí, tranquilo, aguanta. Ya falta menos, falta poco. No te desesperes. Con nada. Y ojalá lluevemos con bien a donde vamos. A mí ese coyote no me da inspiración ni confianza de nada. ¿Ya están viendo cómo nos traen? Sí, ya estamos viendo. Ya, ya, ya estuvo, raza. Vámonos, vámonos. Y rapidito, carajos. Vamos, 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 vamos. Muévanse. Ojalá y ahora sí la hagamos, hermano. Ya son tres pinches veces que nos agarran la migra. Pero tenemos que hacerla. Pues no, hermano. Yo escuché por ahí que dicen que en el estado de Jalisco va a salir un trailer. ¿Cómo ves? Porque yo aquí ya no puedo. Ya no aguanto ya mis pies, ya los traigo bien estimados. Dicen que es riesgoso, pero hay que arriesgarnos. ¿En qué tanto piensas, Pancho? Ojalá llegue para ese bendito trailer porque la verdad estoy muy desesperado porque... Ya quiero estar en Estados Unidos y ganar mucho dinero y pagar todo lo que debemos. Casi nos termina lo que debemos sacado de las tierras. Es lo único que hay de comer. Oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Estaba hablando con mi amiga Lupita. Y según dice que ella tiene un buen trabajo allá para mí. Allá en Texas. Date un poquito, pera, pera. ¿Cómo? Sí, lo estuve hablando con ella. Ella me dijo que me vaya para allá. ¿De qué estás hablando? Pues, el que me voy soy yo. No habíamos hablado que tú te ibas o te querías ir. Pero, pues, se supone que donde tú vayas yo voy a ir. Pues... Pues, ¿qué quieres? ¿Que me quede aquí sola? No. Pero vendimos las tierras, pero... La casa, los animalitos que tenemos, ¿que vamos a ir ahí con ellos? Ay, Pancho, por favor. ¿Qué quieres que me quede a cuidar? ¿Las gallinas? Lo único importante que teníamos, ya lo vendiste. No, mi amor. A donde tú vayas yo voy a ir. Tienes razón, pero mira. La verdad es que tengo mucho pendiente y no te quiero arriesgar. Es muy peligroso pasar por el otro lado. No seas tan negativo, Pancho. Tú bien sabes que siempre soy muy positivo. Pero... En este caso es un poco diferente. Se trata de ti. No quiero que nada malo te pase. Todo va a estar bien. Créeme. Ay, eres más cerca que una mula. Mira, te propongo un trato. A ver. Voy a hablar con Miguel. Ajá. Y si me dice que aún hay cupo, nos vamos. Sí, mi amor. Yo quiero que siempre estemos juntos. Pero si me dice que no, aquí te quedas. Vas a ver que sí, mi amor. Ay, espero que seas lo que Dios quiera. Y si sigue el plan así como lo llevamos hasta ahorita. Verás que vamos a estar muy bien allá. Vamos a tener mucho dinero. Ay, la verdad que sí, Pancho. Porque yo ya estoy harta de esta pobreza. Vamos, vamos, vamos. Movidos, movidos, movidos. Ven, 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 ven. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 apúrenle. Apúrenle, apúrenle, apúrenle. Alto, quieto, quieto. Manos arriba, manos arriba. Al piso, al piso. Al piso, al piso, al piso. Al piso, al piso, al piso. Por favor, no nos deporte, por favor. Revísanos. Brincos, brincos. Revísanos. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Por favor. Sal otra. Aquí es la maleta. Sáquenla. Limpio. Limpio, limpio. Órale. Rápido, a la maleta, hasta allá. Por favor, ayúdanos. 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 Déjanos pasar, por favor. Pero yo no puedo hacer nada. Es como de abajo. Venimos a trabajar. Yo por la culpa. Señorita, no hemos comido todo el día. Pero ¿para qué se arriesgan? No es mi culpa que pasen esto. ¿Por qué se vienen así? Yo no puedo hacer nada. Este es mi trabajo. Somos pobres, por favor. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor. De la misma oportunidad. Adelante. 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 Muévanse, muévanse. Ah, vamos. ¿Cómo vamos? Rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Jápalo,���ágate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahh! Ya, ya, por favor, cállese. Pues a ver ya, muchachos. ¿Te vamos? Hoy tenemos mucho trabajo. Así es. Esa gente no se cansa de querer pasar a nuestro país. ¿Y de qué te quejas, hombre? Si gracias a eso nosotros tenemos trabajo. Además, nada más, hacemos lo que debemos. Impedir que entren aquí, a los Estados Unidos. Me duele mucho tener que deportarlos. Cada uno de ellos hace un gran esfuerzo para venir a este país. Ay, mira, pues nosotros simplemente cumplimos con nuestros deberes. ¿Y saben qué? Mejor vámonos ya porque tenemos mucho trabajo. Vamos. ¿Qué onda, Miguelón? Hola, Pancho. ¿Cómo andas? Yo bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿y tú? Sí, tranquilones. Eso es todo. ¿Estás listo? Estas aso. Ah, qué bien. De hecho, eso es lo que te quería comentar. Fíjate que ya tengo todo el dinero para irnos. No más que pues ando un poquito desesperado porque no llega el camión. Pues mira, llegan unos días. No más estamos esperando que lleguen unas gentes que vienen de Guatemala y pues otras de aquí para que se complete el viaje. Órale, no, pues está bien. Oye, te quería comentar otro asuntito. Fíjate que mi mujer también se va con los otros. Ah, qué bien. Sí, lo que pasa que pues te quería pedir que sea lo más rápido que se pueda porque al paso que voy me voy a quedar sin dinero. No, no. Guárdalo. Pues guárdalo. Eso intento, pero ya sabes cómo está la vida aquí. Todo está caro y pues tenemos que hacer lo posible porque sea rápido. Pues mira, no te me desesperes. ¿Y qué onda con tu amigo? ¿Si se va a ver con nosotros o qué? Déjame hablar con él porque trae un problemita por ahí con unas tierras que estaba vendiendo para conseguir el dinero. Pero pues nunca le lo consiga porque si no se lo va a perder, eh. Pues dile que se dé prisa porque pues el camión puede llegar en cualquier momento, eh. Ya está la machaca, déjalo con él porque lo voy a mirar mañana. Ok, coméntale. Ponemos bien de acuerdo y pues que le apure porque si no, él es el que se priega. A ver, pues. Al parecer el patrón confía mucho en ti, eh. Así es, compa. Ya tengo muchos años trabajando con el patrón. Y pues hasta ahorita no le he quedado mal con la chamba. Pues ojalá y tengamos un viaje tranquilo que podamos entregar la mercancía así. sin problemas. Es que no hay idiota, Ramiro. Esa mercancía la tenemos que entregar a como dé lugar. Ah, caray. Si las cosas no se hacen como el patrón ordena, ese cabrón es capaz de matarnos. Dice que tenemos que andar con cuidado, eh. Muy pilas, compa. Vámonos. Amor, ¿dónde está el loco? Necesito que vaya a hacer unas compras. El loco no está. Lo mandé a hacerme un encargo. Tardaron unos días en regresar. Ay, no puede ser. Ahora me va a tocar a mí ir a hacer esas compras. No me gusta nada que vayas a la calle tú sola. Ay, por Dios, Federico. ¿Qué me puede pasar? Tú bien sabes que tengo muchos enemigos, hombre. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Sí, mi amor. Cuídate mucho. No pasa nada. Hola, Claudia. ¿Se encuentra Federico? Sí, sí, pásale. Amor, te busca Javier. Pásale. Ahí vengo, ¿ok? Javier, mi amigo. Tanto tiempo sin vernos. Sí, ya. Siéntale, ya. Pásale. ¿Esta es una cerveza? Claro que sí, nos la tomamos. Siéntate. Platícame, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Pues, de maravilla. Puro negocios igual que tú. Bueno, y por cierto, ¿cómo van tus negocios? Muy bien, muy bien. Me compré un camión. Ahora para mí es mucho más fácil mover la mercancía. De hecho, en estos momentos están haciendo una entrega en Texas. Me da gusto que te esté yendo bien. ¿Y a ti qué tal? Fíjate, yo precisamente vine a proponerte un negocio. Es un cargamento mucho, muy grande. Y necesito transportarlo a los Estados Unidos. ¿Qué tipo de cargamento? Pues tú sabes cuáles son mis negocios. Es un grupo de personas que necesito llevar para allá. Ni legales. Sí, ese es mi negocio. Lo siento, Javier. Eso no es lo mío. Yo trafico con drogas, no con personas. Pero Federico, yo sé que por dinero eres capaz de hacer eso y otras cosas más, hombre. Se ve que me conoces, ¿eh? Está bien. Te voy a ayudar. Pero que quede claro, Javier, solamente será por esta ocasión. Pero ahí hay mucho dinero. Sí, pero eso es jugar con la vida de la gente. Además, el riesgo es muy grande. Mira, haciendo este negocio, te aseguro que después no vas a querer dejarlo. Pues ya veremos. ¿Y dónde hay que levantar la gente? Cerquita de Guadalajara. Pues mira, mi camión tarda tres días en llegar aquí. Yo calculo que en seis días ya está en Guadalajara. Pues genial. Me da suficiente tiempo para llegar y preparar a la gente. Perfecto. Salud. ¡Pancho! ¿Ya me haría preguntas? ¡Qué gusto de verte! ¡Pásale! 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 ¿Dónde te puedes sentar, amigo? ¡Ándale! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo, Pancho? No me digas que ya te vas. Todavía no. ¿Andas tomando cafecito o qué? ¿Te gustas uno? No, gracias. Estamos bien. Fíjate que me dijo Miguel que el tráiler se va a tardar un tiempo. ¡No! ¿Andas tomando cafecito o qué? No sé cuántos días, pero se está retrasando. Y vine a comentarte eso de que tienes suficiente tiempo para que juntes el dinero. Digo, si todavía te quieres ir. Sí me quiero ir, pero no encuentro la manera de conseguir dinero, Pancho. ¡Hombre, Felipe! ¡Ya déjate de sentimentalismos! ¡Vende esa tierra a la chingada! Mira, te aseguro que están en Estados Unidos. Vas a juntar suficiente dinero para que te compres otra tierra. Y mucho más grande que esa. Si hubiera alguien que me las rentara, eso sí lo puedo hacer. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no vamos a ver a don Manuel? Ese señor que me compró a mí las tierras. Cuando yo le ofrecí las mías, no puso peros, aventó el cheque luego, luego. ¿Qué tal te las renta, te las compra o lo que sea? Es buena idea. Vamos a verlo. Órale. Que Dios nos ayude. De una vez. A ver qué pasa. Fíjate que hasta eso yo pensé que iba a estar más cabrón cruzar. Esos datos ni nos revisaron. He cruzado varias veces por aquí y no veo. Todavía nos queda mucho camino que recorrer el canal. Ojalá que las cosas sigan así de tranquilas. Eh, yo creo que sí. Ya cruzamos lo más difícil. A ver, Ramiro. ¿Ya nos atoraron o qué? Bueno. Esos son migra. Generalmente ellos no se meten con asuntos de drogas. ¿Y ahora qué chica vamos a hacer? ¿Y ahora qué chica vamos a hacer? ¿Y ahora qué chica vamos a hacer? Vamos a ver qué traen estos. Vamos a ver qué chica vamos a hacer. Vamos. Vamos. Solo no te pongas nervioso, yo me encargo de todo. Buenas tardes, oficiales. ¿Hay algún problema? Buenas tardes. No, no hay ningún problema, pero baje, por favor. Miren, lo que pasa es que tenemos un reporte de un camión que está transportando gente indocumentada. Así que vamos a revisar el trailer. Claro, sin problema. ¿Puedo abrir la puerta? Sí. Gracias. La caja está vacía. Voy a recoger tomates. Ah, a recoger tomates. Pues disculpe usted por el inconveniente. Puede seguir su camino. No se preocupen, oficiales. Estamos para servirles. Con permiso. Muchas gracias. Que le vaya bien. Vámonos a seguir buscando. Ya lo hicimos. Vámonos. ¿Qué pasó, Pancho? ¿Qué tal, don Manuel? ¿Cómo está? No me digas que ya te arrepentiste del negocio de las parcelas. No, hombre, ¿cómo creer? Nada de eso. Lo que pasa es que aquí traigo un amigo que le quiere proponer un negocio. A ver. Don Manuel, quiero rentarle mis parcelas. No, muchacho. No me dedico a eso. Eso no es negocio para mí. Por favor, don Manuel. Mire, mi amigo aquí y yo nos queremos ir para el otro lado a calar suerte. Y pues la verdad, usted es la única esperanza que tiene para... Si le compran sus tierras para podernos ir. Están perdiendo su tiempo, muchachos. Mejor retírense. A mí no me interesa ese negocio. Bueno. ¿De acuerdo, Felipe? Perfecto. Manuel. Está bien. Le voy a vender mis tierras. Así se habla. Déjame preparar los papeles para que cerremos este negocio. Tome el asiento. Te dije, espero no arrepentirme. Hombre, ¿cómo que esperas no arrepentirte? Eso que hiciste es lo mejor que has hecho en mucho tiempo. Verás que en Estados Unidos nos va a ir de pelos, ya verás. Espero no arrepentirme, Pancho. Hola. ¿Qué tienes, amor? Desde ayer te he notado muy preocupado desde que se fueron los muchachos. No he sabido nada de ellos. No sé si entregaron la mercancía. Pero pues si loco sabe servir en su trabajo, no te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? Es mucho el dinero que está de por medio. Pues llámales y sal de dudas. Ya lo hice, pero no contestan. Van de tener señal. Muy posible. Pues bueno, te voy a dejar, voy a ir a hacer de comer, ¿ok? Yo voy a seguir intentando. Por fin llegaste. Y cuéntame, ¿qué te dijeron? ¿Para cuándo nos vamos? ¿Qué crees? Ni siquiera Miguel sabe. Dice que en unos días, pero estoy desesperado. Pasan y pasan días y nomás no sabemos nada. Bueno, pues. Hay que tener paciencia. No te desesperes. Ya verás que pronto nos vamos de aquí. Sí, yo sé, ojalá. Pero la verdad, al paso que vamos, hombre, nos vamos a quedar sin dinero. Tú sabes bien que ese dinero no lo puedes tocar. Sí, mujer. Pero entiende. Tenemos muchos gastos. El dinero se va, pero bien rápido. Y además, tenemos que comer. Yo lo sé, Pancho. Pero aunque sea tortillas con sal, vamos a comer. Pero ese dinero no me lo toques. Pues hay que hacer todo lo posible, pero... Ahora ya estoy muy desesperado. Así como de todos, vas a ver. Hola, patrón. Qué bueno que me habla. Sí, ya tengo todo listo para que se venga el tráiler. Eso me gusta, Miguel. En cinco días, el tráiler estará allí. Mientras, avísale a la gente para que todos estén listos. Ok. Sí, patrón. Eso nos dará tiempo para que lleguen los de Guatemala. Perfecto. Cualquier cosa me marcas. Ok. Así le haré, patrón. Mira tú, ¿qué tienes, Felipe? Desde ayer te anoto muy serio. ¿Estás enojado conmigo? No, vieja. No tengo nada. Te conozco muy bien, Felipe. ¿Pues qué te traes? Te vas a enojar por lo que te voy a decir. No tuve otra opción. ¿Qué quieres decir, Felipe? Me digas que vendiste las tierras. ¿Para qué quieres esas malditas tierras, vieja? Hace años que no producen nada. Nomás nos dejan puras deudas. Pero eran de nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya las vendí. Ya no se puede hacer nada. Esas tierras eran lo único que nos mantenía aquí. Así es que si tú te vas a los Estados Unidos, yo me quiero ir contigo. No, eso no va a pasar. Yo voy a la aventura. Ni siquiera tengo dónde llegar. No quiero arriesgarte. Mira, con el dinero que te dieron, podemos hacerlo unos días. Está bien. Voy a hablar con Pancho para que le digas su contacto, que tú también vas. Gracias, mi amor. Ya verás que estando juntos, todo va a estar mejor. Vamos, Paredes. Hemos atrapado varios inoculantados. Todos vienen limpios. Yo no sé por qué el comandante tiene reporte de que por aquí están pasando droga. A ellos se les hace fácil ordenar más vigilancia, sin saber si es cierta esa información. Bueno, pues mira, ni modo. Ese es nuestro trabajo y tenemos que obedecer. Si encontramos a alguien que esté pasando droga, pues hacemos un reporte, lo mandamos a la DEA y se acabó. Sigamos con nuestro trabajo. Pues claro, como debe ser. Vamos. Regresamos, patrón. Ya me tenían con el pendiente. Por un momento pensé que los habían atorado. El viaje estuvo más o menos. Bueno, nos paró inmigración, pero ni por enterado se dieron del cargamento que llevábamos. Qué bueno que todo salió bien. Me imagino que vienen un poco cansados. Tómense un par de días para que se recuperen. Pues tengo un trabajito muy bueno. Estamos listos, patrón. Ya sabe, puestos para cuando se ordene. ¿Y cómo de qué se trata el trabajito? Se los voy a decir de una vez para que se vayan preparando. Se trata de ir a levantar un grupo de personas a México, traerlos a Texas. ¿A qué ciudad exactamente? No sé. ¿Personas indocumentados? Así es. Hay muy buena lana por medio en este trabajito. Bueno, transportar personas es muy peligroso. Eso sí está bien, cabrón. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Te me vas a rajar o qué? No, no. Yo le dije. Yo le entro a lo que sea, solo que no me gusta transportar personas. Pues yo sí le entro, patrón. Total, esas personas no vienen engañadas. Si se suben a ese camión, pues será por su propia voluntad. ¿Qué no? Decídete, Ramiro. ¿Te animas, sí o no? Si no, para buscarme a otro chofer. No, está bien. Yo le entro. Es que nada más diga cuándo hay que salir. Tómense dos días de descanso. Después se me van a Guadalajara. Allá los va a estar esperando el grupo de personas que van a levantar. Como usted diga, patrón. Todo va a salir bien, Ramiro. No seas negativo, hombre. Gracias, patrón. Ahí estaremos, infante. Buenas tardes. ¿Ustedes muy bien lo pillaron? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues soy el que los va a transportar para los Estados Unidos. No más estamos esperando que llegue el tráiler. Pero en dos días estará aquí. A ver, a ver, a ver. ¿En un tráiler? Yo pensé que se iría en un autobús. No, no. No se pueden ir en autobús. Porque nadie de ustedes tiene papeles. En el tráiler todos van a ir bien escondidos para que no los detecten los policías. Además, es más seguro. Solo queremos llegar a nuestro destino con bien. Y llegarán. De eso me encargo yo. Ustedes no más confíen en mí. No puede ser vos. No nos podemos ir en un camión. Has visto las noticias. Y eso a mí me da miedo. No se preocupen. Van a estar bien. Ustedes confíen en mí. Allá en Estados Unidos les va a ir bien. Van a ganar mucho dinero. Ya verán. No nos falle. Ustedes no más confíen en mí. Y todo va a salir bien. ¿Ok? Por lo pronto nos voy a llevar al lugar donde se van a quedar unos días mientras salimos. Está bien, ¿verdad? Ok. De todos modos, ¿mañana llegará el otro grupo de Guatemala? Sí. Ellos llegan mañana y en cuanto lleguen nos alistamos y salimos. Ok. Está bien. Perfecto. Ok. Pero por lo pronto sígame para el lugar donde los voy a llevar. Hace día les dije que por el lugar que ustedes resguardan están pasando droga. Hasta el día de hoy no han atrapado a nadie. Quiero saber qué está pasando. Disculpe, comandante, pero nosotros hemos estado trabajando muy duendes. Y la verdad, no hemos encontrado nada normal. Mire, puros indocumentados y todos vienen limpios. Yo, para serle honesta, creo que esa droga la están pasando por otro lugar. Los reportes que tengo señalan exactamente por el lugar que ustedes andan. Lo perdón de usted, comandante. Es muy fácil afirmar lo que usted dice estando detrás de mi escritorio. Pero la realidad es otra. Esto que les digo viene de una investigación muy profunda. Los resultados son los que les dije. ¿Y cómo hicieron esas investigaciones? Eso lo ignoro. A mí solamente me entregaron los reportes. Nuestro deber es estar al tanto de todo esto. Disculpe, comandante, pero yo creo que Sergio tiene razón. Mire, ellos hacen sus investigaciones detrás de un escritorio. Le aseguro que si las hicieran en el campo, no hombre, toda la frontera estaría plagada de gente de la DEA. Nuestro deber es investigar. Y si eso es cierto, avisar inmediatamente a antinarcóticos. Tiene razón. Será como usted dice. Pueden retirarse. Gracias. Permiso. ¿Qué piensas, compa? ¿Por qué no es tan pensativo? ¿Qué pasa o qué? Es que me quedé pensando en eso que nos dijo el pastor. Recoger personas es muy peligroso, no es cualquier cosa. No es que usted no le tiene miedo ni al pinche diablo. Esa chamba está de volada, compa. Llevamos a esa gente donde tiene que llegar y se acabó. Mira, Ramiro. Así como anda despléndido el patrón, nos vamos a hacer de una feria. Ay, va. Así, de volada, compa. ¿Cómo se ve a lenguas que no tienes ni idea de lo que significa ese tipo de trabajos? Pero bueno, yo ya le di mi palabra al patrón y lo voy a cumplir. O sea, compa. No, ya ve. Todo va a estar bien, hombre. Tranquilo, relájese. ¿Sabes qué? He traído otras cervezas. Ahí las tengo en el rejo. Estas ya están acabando. Tengo una muy buena noticia. Ah, cabrón, suéltala. Esas me gustan. Ya tengo todo listo y pasado mañana llega el tráiler. Ah, qué emoción. Te lo dije. Te lo dije. Muy pronto vamos a estar allá ganando puros verdes, viejón. Pues esperemos que nos vaya bien en Estados Unidos y encontremos un buen trabajo. Allá hay mucho trabajo y el que no sale adelante es porque no quiere trabajar. Ah, no. Si es por eso. Vamos a estar en primera fila porque lo que tenemos son muchas de las de trabajar, ¿verdad? Así es. Lo único es que voy a necesitar que me paguen hoy porque tengo que cubrir unos gastos para el tráiler para que llegue más pronto. ¿Cómo? ¿Todo por adelantado? Sí, todo. Hoy. Bueno, yo aquí traigo lo mío y pues también lo de mi mujer. No, 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 no. Ahí te encargo. Yo también traigo lo mío y lo de mi esposa. Cuéntalo. Ahí te encargamos que todo salga bien. No nos falles, ¿eh? Ustedes no se preocupen. Confíen en mí. Todo estará bien. Muy buena decisión, muchachos. Sí, gracias. Se las va a ir bien en Estados Unidos. No, hombre, Marta. Estoy súper emocionada. Oye, Pancho me dijo que tú también te vas a ir con nosotros para los Estados Unidos. Pues sí, pues ya ves que Felipe vendió las tierras y pues ya no tiene caso que nos quedemos aquí. Pues hizo bien, la verdad. También Pancho vendió todo. Total, ya casi ni teníamos nada. Pues sí, pues espero tener mejor suerte por allá en los Estados Unidos. Ya verás que sí. Eso creo que va a pasar. Todo va a ser para bien. Yo la verdad tengo mucha ilusión. Tienes mucha razón. Tus palabras me dan ánimo. La verdad ya estoy cansada de este rancho, de esta méndiga pobreza. Yo quiero una vida mejor. Pero no deja de pesarme dejar mi pueblo. Pues no es fácil, la mera verdad. Pero es como todo. Todo sea por un buen futuro. Bueno, pues dirás bien. Tenemos que probar suerte y que sea lo que Dios diga. Oye, ¿normalmente a esta hora Pancho y Felipe ya están aquí? Pues sí, se está haciendo un poco tarde y hace hambre. Enjala no se tarde, se va a entrar la comida. Pues sí, y ya se hambre. Hola, mi amor. Hola. Mira lo que te traje. ¿Y ahora? ¿Desde cuándo acá tanta amabilidad? Ay, no puedo tener una atención contigo. Yo te conozco. Yo sé que algo quieres. Pues sí, no te puedo engañar. Dime. Lo que pasa es que ayer fui a una agencia de autos y miré una camioneta blanca que estaba hermosísima, hermosísima. Quiero que me la compres. Pero si tu carro no es nuevecito, ¿por qué lo quieres cambiar? Sabía que ibas a decir eso. Lo que pasa es que si miraras la camioneta está hermosa y yo la quiero. Cómpramela. Déjame ver cómo ando de mis finanzas y ya veremos. Tú tienes mucho dinero. Sí, pero no lo puedes estar malgastando a lo loco. Nunca sabemos lo que viene en el futuro. Ya veremos. Buenos días, patrón. Ya estamos listos. Bueno. Tú y yo hablamos. Los dejo para que platiquen. Hola, loco. Hola, amigo. Hola. Muchachos, necesito que me haya un trabajo urgente. ¿De qué se trata? Urge llevar un viaje al Paso, Texas. O eso está aquí bien cerca. O mismo lo llevamos. La verdad, me hubiera gustado más lo de Guadalajara primero. Pero me habló el Cholo. Dice que le urge la mercancía. No le puedo fallar. Usted no se preocupe, patrón. Nosotros la llevamos. Solo que van a tener que cruzar el río. Del otro lado los van a estar esperando los hombres del Cholo. Pero, ¿y por qué no nos vamos por el puente? Yo ahí tengo todo controlado. No nos podemos arriesgar. Esa mercancía es demasiado valiosa. No me puedo dar el lujo de que la decomisen. Se hará como se ordene. Pues vamos a darle porque lo de Guadalajara también urge. ¿Qué onda, Felipe? ¿Encomendándote para que nos vaya bien por allá, o qué? Sí, Pancho. No te aflijas. Verás que ya vamos a tener una vida mucho mejor que la que tenemos aquí. Telo por seguro. Guadalajara, todo lo que dicen sea verdad. Porque yo ya me quedé sin nada. Y si fracasamos por allá, yo no sé qué voy a hacer. Eso no va a pasar, hombre. Tú siempre estás negativo. Ten fe. Mira, yo conozco tanta gente que se ha ido para el otro lado. Luego, luego tienen sus buenos carros, casas propias, siempre bien vestidos. Incluso, aquí en el pueblo de María conozco tanta gente de los rachos alrededor como Rosales, el puertecito, el capulín. Se van, ponen sus restaurantes propios. Aunque le chingan de seis de la mañana a once o doce de la noche, pero mira, ahí es donde está el dinero. Pues tú sabes muy bien que yo no me rajo para el trabajo. Yo le entro lo que sea. Pues, ¿por qué crees que te invité a ti? Yo sé que eres cabrón igual que yo. Oye, ¿qué tal si vamos a la cantina a echarle unas cervezas para la despedida? Esa voz me agrada. Con este cabrosito que está haciendo verás que bien nos van a caer. Esa voz me agrada. Ya nos va a tocar caminar de aquí, Ramiro. Ya no podemos entrar con la moto. Oye, mira, agárrate este juguetito acá. mira, 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 parece que tenemos algo grande allá. ¿serán los narcos que andamos buscando? Pues no sé, déjame ver. ¿Cómo estamos? Jalisco, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mari, ¿qué traes? Mucho gusto, vete, mi hija. Y aquí estamos, mi compa. Mucho gusto, mirate, loco, veo que te haya alguien nuevo por ahí. Sí, no, es un canalito de confianza. Ya lo vas a ver más seguido por aquí. Esto parece un intercambio. Vamos por ello. Vamos, vamos. Vamos. Mucho gusto, Jalisco, mano derecha del Cholo. Hasta lo que venimos. Aquí traemos la mercancía. Así que vamos. Jalisco, ¿cómo te ha ido, compa? ¿Aquí va? Mira, tenemos un chino para dejarle que hacer, compita. Un placer verte como siempre. Igualmente, igualmente. Que me saludas al Chulo. Claro, claro. Hasta luego, nos estamos mirando. Mucho gusto. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. ¡Alto! Están detenidos. ¡Llénganse! ¡Llénganse! ¡Nos callaron! ¡Llénganse! 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 ¡Suéltale arma! ¡Suéltala! ¡Con las manos arriba! Estoy diciendo que manos a ti, idiota. ¡Aguanta! ¡Aguanta, Lúdala! ¡Aguanta! Oficial caído. Necesitamos una ambulancia. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡A mí no! ¡Fuerte! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Marquilla! ¡Aquita! ¡Ya viene la ambulancia! ¡Ya viene la ambulancia! ¡Nos está bien! ¡No! Venían bien cargados. Sí, con eso van a tener para pasar un buen tiempo en la zona. Oye, el comandante George tenía razón. Oye, yo veo muy malherido a Dios. Ojalá la ambulancia llegue a tiempo en la mitad. Sí, iba muy mal. Pero va a estar bien, ¿sabes? Vamos. Ya llegué, vieja. Nada más, Felipe. ¿Cómo vienes? ¿No te da vergüenza? Al paso que vas, te vas a acabar el dinero de la venta de las tierras. Mira, vieja. No eres tanto escándalo. Y más fueron tres cervezas que me tomé. Pero, ¿cómo tres? Si vienes ahogado de borracho. No te preocupes. Esta es la última borrachera que me doy. Yo mañana... ...vamos a Estados Unidos. Y tómalas como despedida del pueblo. Pretextos te sobran. Vamos, porque mañana hay que madrugar, hay que dormir. Ven, mi amor, mira qué hermosa está la camioneta. Mira qué hermosa está. Ah, pues sí, pero... ...me costó un ojo de la cara. Ay, pues sí, pero tu reina los vale. Eso sí. Bueno, te dejo porque me voy a ir, ¿ok? ¿Vas a salir? Sí, tengo que ir con mis amigas. Mira, tengo que mostrarles la camioneta. Se van a morir de envidia. Ok, pero te vas con mucho cuidadito. Sí, mi amor, al rato vengo. Pórtate bien. Sí. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por qué vienen así? Se nos complicaron las cosas, patrón. Por poquito y nos agarra la migra. Como podrá darse cuenta, pues nosotros la libramos, pero... ...al parecer se llevaron a los... ...a la gente del Cholo. ¡Puta madre! ¿Eso significa que se perdió la mercancía? La mercancía sí, pero su dinero no. Para cuando la migra llegó, nosotros ya habíamos hecho el intercambio. Buen trabajo, muchachos. Lo que haya pasado con la mercancía ya no es problema mío. Ese es asunto del Cholo. Miren, repártanse eso. Síganle así. Les juro que se van a borrar de billetes. Muchas gracias, patrón. Van a pensar que soy muy negrero. Pero necesito que mañana mismo salgan para Guadalajara. Tenemos el tiempo justo. Nosotros nos alistamos. Perfecto. Cualquier cosa, patrón. Déjenos saber. Claro que sí. Con permiso. Hola, patrón. ¿Cómo va todo, Miguel? Todo bien. Ya están todos aquí. Ya nomás estamos esperando que llegue el tráiler para irnos. Ahí va a estar. Ya tienes todo listo, como dices. ¿Ya te pagaron? Sí, ya tengo el dinero. Ya me pagaron todos. Pues ya sabes cuál es tu porcentaje. Depósítame lo mío. Ok, así lo haré. Gracias, patrón. Gracias. Quiero felicitarlos por el buen trabajo que hicieron ayer al detener a esos narcotraficantes. No, pues muchísimas gracias, comandante. Pero nosotros, pues simplemente cumplimos con nuestro deber. Aunque se nos escaparon dos. Pero vamos a seguir buscando. Tarde o temprano, los vamos a encontrar. Ya va a ver. El que llevó la peor parte es el oficial Luis. El pobre quedó malherido. Tengo conocimiento de eso. ¿Y cómo sigue? Pues gracias a Dios ya mucho mejor, ¿eh? Ya se ve, se ve bien. Aunque, pues va a estar deshabilitado por varios días hasta que se recupere por completo. ¿Quieren que les asigne otro oficial para que les ayude? No, no. ¿Cómo cree, comandante? Mire, Sergio y yo nos encargamos de todo hasta que él se integre de nuevo. Como ustedes lo decidan. De hecho, vamos a ir a verlo hoy. ¿Verdad? Sí. ¿Me lo saludan? Ah, bueno. Claro que sí, de su parte. Pues ya nos vamos porque se nos hace tarde. Yo le doy sus saludos, comandante. Con permiso. Mi amorcito, apúrate, por favor. Se está haciendo tarde. ¿Qué tanto haces? Ya casi estoy lista, Pancho. Ay, Pancho, no te desesperes. Solamente estaba preparando unos tacos para el camino. ¿Para qué quieres comida? Yo creo que nos van a dar de comer allá. Ay, hasta crecen. ¿Qué piensas? ¿Por qué mejor no le hables a Felipe y a Marta para ver por dónde va? Bueno, lo voy a hacer. Les voy a marcar. Este, pero apúrale, por favor, porque si no llegamos al parque, cuando pase el trailer, nos va a dejar. Sí, sí. Ahí está. Ya casi estoy lista. Ahí voy. Aquí vas para llegar el transporte. Ya tenemos hambre. Ya tenemos muchos días aquí. Por favor. Por favor. Ya tenemos varios días esperando. Ya tenemos tres días de estar aquí. Ya queremos llegar. A ver, a ver, todos tranquilos, todos tranquilos. El transporte que los va a llevar a su destino no tarda en llegar. Mantengan la calma. No, necesitamos ayuda. Ya llevamos varios días. Ya tenemos varios días aquí. Ya tenemos muchos días. Por favor, ayúdenos. Toda esta gente va a ir en el trailer. Me temo que sí. Es mucha gente. Pero no vamos a caber. Vamos a ir bien amontonados. De alguna manera nos acomodamos. Vamos, allá está Miguel. No se me desesperen. El trailer que los llevará no tarda en llegar. Pensamos que ya estaba aquí. Lo que pasa es que viene retrasado. Pero en unos 15 minutos estará aquí. Está bien, aquí esperamos. No veo a Pancho y a su esposa. No ha llegado, ¿verdad? No tardan en llegar. Ok, está bien. Mantengan la calma. Y aquí espérenme. Ya ven, ya viene el trailer. Mantengan la calma. Ahorita nos vamos. Ya ven, ya llegó el trailer. Mantengan la calma. Mantengan la calma. Mantengan la calma. Mantengan la calma. Tranquilo. Mantengan la calma. Aquí está en paz. Gracias, con permiso. Está dormido. Luis, ¿cómo te sientes? Ya mejor, gracias a Dios. Pero ya estoy cansado de estar aquí, ya quisiera irme a mi casa. Primero tienes que recuperarte. El balazo que te dieron fue para matarte. Gracias a Dios que estás con vida. Ajá. Se los agradezco mucho. Si no fuera por ustedes, no la estuviera contando, no estuviera aquí. No, hombre. Ni lo digas, nada que agradecer. Para eso somos amigos, ¿qué no? Ah, y por cierto, te mandó saludar al comandante. Espera que te recuperes pronto. Muchas gracias, ya pronto estaré de regreso. Pues échale muchas ganas, porque la verdad que sí nos haces falta. Nosotros ya no podemos con tantos indocumentados, ¿eh? Te necesitamos, amigo. Pronto regresaré. Eso. Pero mira nada más, qué guapa. Casi no puedo creer que seas mi mujer. Ay, sí, mi amor, soy toda tuya. ¿Pero adónde tan hermosa? ¿Quieres ir con unas amigas a un buen restaurante? Con unas amigas. Está muy bien. Diviértete, te lo mereces. Ay, gracias, mi amor. Dale, carnal. Vámonos atrás. De volada, de volada, cómese. Eh, el agua no la necesita, vájela. Rápido, rápido. De volada, de volada. Ahí, corta. Vámonos. Vámonos, de volada, de volada. Vámonos. Vámonos. Acomódense bien, acomódense bien. Todos tienen que caber. Acomódense bien, por favor. Cuidado. Cuidado. Móvete, papá. Móvete, muévete. Vámonos. Acomódense bien, todos tienen que caber. Vamos. Acomódense bien. Vamos. Vamos. Sigue. 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 Acomódense bien, por favor. Órale, muévanse. Yo estoy poco triste. Yo nunca he salido de mi pueblo. No te agüites, Felipe. No te sientes así. Esto es nada más temporal. Verás que en un tiempo tendrás suficiente dinero para hacer una buena casa en el pueblo. Ojalá Dios quiera que pronto volvamos a nuestro bendito pueblo. No pierdas la fe, Marta. Por supuesto que regresaremos y todo para mejor. Tú ya verás. ¿Qué pasó, raza? ¿Se van? ¿Se quedan o qué? Vámonos, súbanse. De volada, compa. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. De volada. Vámonos, vámonos. Oye, esto es mucha gente. Yo insisto que esto es muy riesgoso, compa. Pues el viaje es corto. Se aguantan. Ya ni la chingan. Ustedes nomás hagan su trabajo, muchachos. Ah, qué cabrones. Vámonos, cana. Vámonos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lástima que no tengo dinero, si no te quedarías a vivir conmigo Ay, por dinero no te preocupes Por eso tengo a ese viejo asqueroso Para sacarle todo el dinero que pueda ¿Y si se da cuenta que lo engañas? Tomarillo es un mafioso Nos puede hasta matar Ay, no te preocupes A ese viejo idiota lo tengo bien controladito Es más Mira Me traigo Y si quieres más Nada más me dices Gracias, amor Todo lo que pueda hacer por ti Lo haré Ay, corazón Vamos saliendo Ya vengo bien en comida Ojalá no sea muy largo este viaje Trata de moverte un poco Para que te circule la sangre ¿Cómo de nuevo? Si venimos bien apretados Marta, Felipe No hablen tanto Se nos puede acabar el oxígeno Somos muchos los que venimos en este mes de neutral No digas eso O sea, va a asustar la gente Es la verdad ¿Cómo que nos quieres mantener la calma? Yo ya no aguanto este calor Ya me empiezo a sentir muy mal Tranquila, mi amor Ya me lo llegamos Todo va a estar bien Yo quisiera que toda esa gente llegue a su destino a ganar No quiero ni imaginarme el calor O que esa gente está pasando dentro de esa calma Y a eso es a lo que yo me temía De los malditos traficantes Por ganar más dinero Rellenar el camión de más Pues yo no sé por qué Hasta que llegue a su destino No tengo señal Yo tampoco tengo señal Si tan solo viene un agujero en este trailer Para que nos entrara algo de aire Ya estoy muy desesperada Ya no siento que no puedo respirar Tranquila, mi amor Ya no aguanto Tienes que ser fuerte ¡Ayúdenos! ¡Alguien! ¡Nos escucha! Por favor, alguien que haga algo Por favor Ayuda, por favor ¡Auxilio! Amor, ya vine Óyeme, como que fue demasiado tiempo en la calle, ¿no? Pues sí, tengo que ir a presumir la camioneta con mis amigas Sí, pero ya no quieres estar aquí Todo el tiempo estás fuera ¿En serio? Cuando te pones en ese plan ¿Y quién te soporte? Por favor Por favor Es que es una llamada Alguien tiene que escucharnos Marca 9-11-11 Por favor Bueno, sí, sí, sí Venimos atrapados en la caja de un trailer Estoy pidiendo ayuda Vamos a los Estados Unidos Ayúdenos, por favor Tranquilícese, por favor Voy a necesitar unos datos para mandarles ayuda ¿Por qué carretera viene? No sé No sé Desconozco la ubicación ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cuántas personas van en el trailer? Como 50 o 60 Por favor No apague el teléfono Voy a tratar a ver si los puedo localizar con el GPS No tarde, por favor Porque la pide de mi teléfono Se está acabando Conserve la calma, señora Ahorita les mando ayuda Señora ¿Aló? ¿Se encuentra ahí, señora? ¡No quiero morir! Yo ya vengo cansado, loco Yo creo que tú vas a tener que manejar un rato en lo que yo descanso Eso sí no se va a poder, carnal Yo a mi perra vida mío He manejado un pinche aparato de estos Capaz si nos estrellamos por ahí con toda la gente No, no, no Mejor paramos por ahí Tomamos algo, descansamos Cosa de que esa gente agarra aire ¿Cómo ves? Eso no es ninguna opción No podemos detenernos Esa gente que traemos es un peligro para nosotros Si nos agarra la policía Nos vamos derechitos al bote, carnal Sobre gente ¿Cómo vendrá? Ellos van a estar bien Van a sufrir un poco, pero Van a llegar a su destino ¡Por favor! Vamos a aguantar este cabrón Tenemos que buscar la manera para que se detenga el trailer ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Más manera! Es inútil, Abrila La tata está bien sellada Ayuda, ayuda por favor Ayúdenos, ayúdenos, estamos muriéndonos Eso no va a pasar Es mi maldita culpa por haber estudiado Perdóname ¡Auxilio! Comandante, ¿qué es ese asunto confidencial que nos encomendaron? Tenemos el reporte de un camión que va lleno de gente Que intenta cruzar ilegalmente para los Estados Unidos Y necesitamos interceptarlo cuanto antes ¿Tenemos alguna información, comandante? Tenemos la ubicación de una supuesta ilegal que va dentro de ese camión Por eso mismo tenemos que encontrarlo El centro de mando les hará llegar toda la información necesaria para que encuentren ese camión ¿Entiendes? Esa gente puede estar en peligro Por eso es importante localizar ese camión inmediatamente Perfecto Te esperamos Vámonos Vámonos Ya avanzamos bastante Y la policía nunca llegó Cada minuto que pasa se nos agota la chica Tenemos que ser fuertes Tenemos que aguantar Solo piensen en la gran vida que nos vamos a dar en Estados Unidos Ya verán Ánimo Dios mío Qué desesperación Si por lo menos nos pudiera entrar un poquito de aire Yo ya me siento muy mal, Pancho Tranquila, mi amor Aguanta No me quiero morir Primero llegamos Todo estará bien Tranquila, por favor Tengo la esperanza de que la policía no se inculpe Se perdió la señal Y ahora cómo podrás localizarlo Yo creo que debemos ir a descansar Estoy muy cansado Además ya recorrimos todo Pues sí Por hoy ya fue suficiente Además los relevos se van a encargar de lo demás, ¿no? No creo que los indocumentados se traeran a cruzar de noche Estos lugares son muy peligrosos Tú no tienes idea de lo que son capaces de hacer Mira, ellos arriesgan su propia vida con tal de llegar a nuestro país Así nomás Bueno, pues, vamos Vamos a comer algo Sí Pobre gente No me quiero ni imaginar cómo andan de ir amontonados en esa caja de tres Tráiler Hemos buscado toda la noche Y no hemos encontrado ningún tráiler con esas características Para esta hora Que deben de haber cruzado la frontera Ojalá y más allá los detengan Ya que nosotros no pudimos hacer nada Necesitamos dar aviso a la patrulla fronteriza Para que busquen ese tráiler ¡Silo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Este es el final. Siento que ya no vamos a llegar, mi amor. Me estoy muriendo. Tengo mucho miedo. No digas eso. No digas eso, Abanda, mi amor. Tú eres lo único que me queda, Dios mío, por favor. No puedes leyeron. No puedes hacerlo, Abanda. Voy a estar bien. Estarás bien. Estarás bien. Verás que estás bien. No te mueras, me muerto. Tranquila. Todo esto era bien. Ya estamos en Estados Unidos. Cruzamos lo peor. De aquí en adelante todo ya va a ser más fácil. Pues sí, canal. Pero el susto que nos metieron. Ya está que yo pensé que ya nos habían atorado, compa. Más adelante deberíamos detenernos. Cosa de que esa gente agarra un poco de aire, ¿no? No te preocupes, loco. Ellos van a estar bien. Además, ya casi llegamos a nuestro destino. Si nos detenemos, corremos el riesgo de que una patrulla nos descubra. Es mejor seguir nuestro camino. Con este calorón que está haciendo, canal. No quiero ni imaginarme cómo viene esa pobre gente allá atrás. En la vida siempre hay un riesgo. Tú lo dijiste, loco. Esa gente no venía engañada. Ya falta poco. Que se aguante. Disculpe, comandante. ¿Para qué nos mandó llamar? Me llegó un reporte de México que un tráiler cargado con indocumentados ingresó a nuestro país. Quiero que recorran todas las calles de nuestro condado para dar con ese tráiler. ¿Y cuáles son los datos de ese tráiler? Los datos están por llegar a sus móviles. Malditos traficantes. Mire, comandante, le juro que vamos a encontrar ese tráiler. Y también a esos malditos traficantes que se van a podrir en la cárcel. Se lo juro. Bueno, ya váyanse. Esturque. Me mantienen informado. Sí, claro. Con permiso. Bueno, ¿qué noticias me tienes del tráiler? A esta hora el tráiler ya debió haber pasado la frontera. Tu mercancía va segura, no te preocupes. Ahora solamente falta que me pagues. Pues, precisamente a eso vengo. Mira. Aquí está el convenido y todo un poco más por el gran favor que me hiciste. Hombre, muchas gracias. Un placer haber hecho negocio contigo, Javier. Estamos puestos para el siguiente viaje. Pues, con tu permiso, yo me retiro. Pero nos veamos pronto. Permiso. Que te vaya muy bien. Bebe, mi amor. ¿Y ahora tú dónde vas? No me digas que otra vez vas a salir. Sí, voy con mis amigas. Esto no me está gustando nada. Todo el tiempo te la pasas en la calle. Lo que pasa es que una amiga vino porque se fue de vacaciones. Entonces nos vamos a reunir en un restaurante y pues nos va a contar todo y yo pues se me acabó el dinero. Así es que necesito que me des. Ya me viste cara de banco. Qué fácil. Se le es nada más estirar la mano. Ay, ándale que se me hace tarde. Luego te doy tu premio. Diviértete. Gracias, mi amor. ¡Ayuda! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Se me terminó la señal! ¡Alguien que tenga fila por ahí, por favor! ¿Por qué nos quitaron la pinche agua? Si no nos van a dar descanso. ¡Mis hijos, Dios mío! ¿Qué va a ser de nosotros, señor? Quiero regresar con mi familia. ¡Abran la puerta! ¡Necesito salir! ¡Necesito aire! ¡Por favor! ¡Mamá, perdóname! ¡Sólo quería ayudarte! ¡Necesito aire! ¡Vieja! ¡Perdóname! ¡Me vine! Para poder sacarlos adelante, a todos ustedes y a mis hijos. ¡No vamos a llegar, por favor! ¡Abran la puerta! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¿Sabes qué, canal? Que se me hace bien raro que no haya tráfico en esta carretera. Por lo regular siempre hay mucho tráfico aquí. Sí, ya me había dado cuenta. Pero es mejor. Así podemos avanzar más rápido. No me gusta nada, canal, que esté tan vacía esta carretera. Es como si presagiara algo malo. Así se siente la vibra. Ya déjate de tonterías. No me estés echando la sal. ¡Mamá, compa! ¡Mamita, esta vez ya nos atoraron! ¡Tú tranquilo! La sentí cerquilla, compa. Yo por un momento pensé que a ver si ya nos chingaban. Con este viaje traigo los nervios de apunta. Este es el último viaje. No tiene caso arriesgarnos tanto, compa, por unos cuantos pesos. Es el último. Ábrele. Es imposible. Abre la puerta de los ojos a morir. Ya lo que tenga que pasar. Mi María se le murió nada mejor. Quiero ir con ella. No resistiremos. Ya no hay exigeno. ¡Marta! 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 Tengo un rato esperándote. Maldita guerra, sabía que me engañabas. Creí que no vendrías. Lo que pasa es que tuve un altercado con Federico. ¿Y eso por qué? ¿Sospecha algo? No, lo que pasa es que son cuestiones de la casa. El imbécil me quiere detener como su chacha. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Deberías tener cuidado. Cualquier rato se entera de lo mismo. Pues que se entere, ya me tiene alta. Qué asqueroso, nomás es la pasada en dolata. No, pero no deberías dejarlo. Recuerda que él es el de los billetes. Pues eso sí, pero soy su esposa y le corresponde la mitad de todo lo que tiene. No, ya no. No, ya no. ¿Se puede, comandante? ¿Ha tenido alguna noticia de ese tráiler, comandante? No, no se ha sabido nada. Como si se hubiera desaparecido. Me siento muy impotente por no haber hecho nada por esa pobre gente. Por no haber encontrado ese tráiler a tiempo. Dios quiere y no pase una tragedia. Tengo entendido que toda la policía de Estados Unidos anda buscando ese camión. Esperemos que lo encuentren antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo me gustaría tener enfrente de mí esos malditos fabricantes de personas para hacerlos pedazos con mis propias manos? Ya ha pasado mucho tiempo. Esa gente puede estar muerta. Lo entiendo. Pero no podemos hacer nada. Tenemos que esperar noticias. ¿Me entiendes? Bueno. 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 Pacho. Pacho. No te mueras, Pacho. Pacho, desperta. Buenas tardes, oficial. Acaban de pasar el tráiler que andan buscando. ¿Y cómo saben que es el tráiler que andamos buscando? Lo vimos en las noticias. Ah, ok. Al parecer les venía fallando. No debes ir muy lejos. Ok. Encuentren a esos malditos y castíguenlos como se merecen. No se preocupe. Los vamos a encontrar. Gracias. Gracias. Vamos. Ay, se me hace tan corto tiempo que paso a tu lado, mi amor. Que quisiera estar más tiempo a tu lado. Ay, pues sí. Pero ya ves que me tiene bien mi vidita. Este hijo idiota me checa cada minutito de lo que hago. Pero, no te preocupes, te prometo que pronto nos vamos de vacaciones, fíjate. Ok, amor, como tú digas. ¿Para eso querías la camioneta, pinche piruja? ¿Qué bajo caíste? Mira nada más. Regresaste al mismito lugar de donde te saqué. La verdad me da lástima. Mira que cambiara un hombre de verdad. Que te daba todo. Para venirte a revolcar con este pinche puerco. No, Federico. Por favor, Federico. Déjame explicarte. Déjame explicarte, mi amor. No es lo que tú estás pensando. Mi amor, por favor. Perdóname. Mira, podemos volver a empezar de nuevo. Perdóneme. Le prometo que yo me voy bien lejos. Le prometo que yo no quería. Ella me sedujo. Cállate, maldito. Perro maldito. Te va a cargar la chingada. A ti también. No, por favor. No me mates, Federico. En mi mundo, la traición no se perdona. Va a ser muy difícil encontrarse, maldito trailer. No tenemos muchos datos. Ni siquiera sabemos si realmente entró a este país. Pues sí, pero nuestro trabajo es buscarlo y encontrarlo. Para mí que esa información es falsa. Se me hace que alguien la inventó para distraernos. ¿Y como para qué harían eso? Para pasar un cargamento en el área de nosotros. Oye, sí tienes razón. Jálate para allá. No podemos darle ninguna oportunidad. Ojalá así sea y que toda la gente esté bien. Sargento Estrella. Bueno, comandante. ¿Qué noticias me tienes? Ninguna. No hemos podido dar con ese maldito trailer. Diríjense a la carretera 57 Norte. Me llegó un reporte que vieron pasar un trailer con esas características. Sí, sí. Vamos por allá. Dense prisa porque ese trailer va a alta velocidad. No, no se preocupe. Ahorita mismo le damos por allá. Dale para la 57 Norte. Dicen que por allá lo vieron. Pero ya, dale. 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 Dice Pala. Déjame. Dice Pala. ¿Por qué tenías que terminar así, maldita perra? Yo te di todo lo que me pediste. ¿Por qué me tenías que traicionar, maldita desgraciada? ¿Por qué me tenías que traicionar, maldita perra? No sé, ya nos quiso jalar. ¿Y ahora qué vas a hacer? Te voy a hablar, patrón. ¿Qué pasó, Ramiro? Patrón, tenemos un problema. Se nos descompuso el camión y aquí nos dejó tirados. ¿Qué hacemos? Me llevo a la chingada. ¿Y la gente que traían adentro? Están todavía allá atrás en la caja. Pues ábranle las puertas, que continúen su camino como puedan. Está bien, patrón. Ustedes compónganme ese tráiler y tráiganmelo. Pues vamos a abrirle. Va, quiera ahora, como quiera. Vamos a abrirle. Maldita sea, ¿qué hicimos? Por eso no querés este maldito viaje. Están todos huertos, Ramiro. Ahora, ¿qué pasa, Ramiro? Patrón, valió madre. No chingues, ¿qué pasó? Toda la gente que traíamos se murió. Me llevo a la chingada. Ya viene la policía, ¿qué hacemos? Pélense, pélense, no queda de otra. El tráiler no está a mi nombre. No podrán localizarnos. Está bien, patrón. ¡Pamadre! 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 Te tengo para yo palermo a la chingada. ¡Sino, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién diablos haría esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Hey muchachos, vengan. ¿Qué pasa con un asesco? Miren. ¿Qué pasa con un asesco? Unos desgraciados. Joder, sin pensar que podemos haber problemas. Hicimos lo posible, pero lamentablemente no podemos encontrarse. Ojalá y refundan a los responsables en la cárcel. Esta es realmente una tragedia. Hace mucho tiempo que no pasaba esto. ¿Qué pasó con el tipo que salió yendo ayer? ¿Lo atraparon? No, comandante. No lo hemos podido encontrar. Pero lo vamos a seguir buscando y lo vamos a atrapar. Para refundirlo en la cárcel. Según las declaraciones del chofer, en México hay más implicados. El fiscal está a punto de solicitar una orden de aprehensión a las autoridades mexicanas. Ojalá los extraditen a los Estados Unidos y les den la pena de muerte. Eso va a depender del juez. Cualquier cosa puede pasar. Ascadre. ¿Cómo se dice que hay más información? Caritas. Caritas. Claro, soy. Ojalá. Vale. Quiero hablar. ¿Y ahora qué traes? Te ves muy mal Ayer maté a mi mujer ¿Qué? ¿Qué pasó? La muy perra me estaba engañando con un tipo ¿Y esa era la urgencia en verme? No Ahora eso no tiene importancia Pasó algo muy grave con el camión Y la gente que llevaba adentro Pues qué chingados pasó Si no te todo estará bien seguro ¿Algo salió mal? Toda la gente está muerta Chingada madre Algo salió mal ¿Y ahora qué chingados vamos a hacer? Estamos metidos en un pinche problemón No nos queda otra más que pelarnos Pues vámonos Sí Vámonos Después venimos por las cosas Federico Alcántar ¿Qué chingados quieres? Tenemos una orden de aprehensión en contra tuya Por tráfico de ilegales Estás bien equivocado Yo no tengo nada que ver en eso No hay ningún error Mira nada más Javier Pérez El pollero más buscado de toda la frontera Al parecer matamos dos pájaros de un solo tiro ¿Qué andas buscando? Este es el culpable No tengo nada que ver Vámonos ¿Qué han agotado? No tengo nada que ver Te vas a podrir en la cárcel Lléveselo a él Es Javier el culpable de todo Guarda el silencio Guarda el silencio ¡Cállando! ¿Qué han agotado? ¡Cállando! 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 ¡Gracias! Necesito una cerveza. Ya olvídalo. Tienes que superarlo. No me puedo sacar de la mente a esa pobre gente. No puedo. Tienes que superarlo. Es parte del negocio. Venga, vamos a divertirnos un rato. No. Déjame solo, por favor. Quiero pensar. Déjame solo. Por favor. Mira nada más. ¿A quién tenemos ahí? Les costó trabajo encontrarte. Pero lo logramos. ¿Quiénes son ustedes? No te remueves la conciencia después de lo que hiciste. No sé de qué me estás hablando. Yo a ustedes no los conozco. Sabemos muy bien que tú venías en el tráiler. Y escapaste cuando lo atrapamos. ¿De qué hablan? Insisto. No sé de qué hablan. Claro que sí sabes de qué hablas. Sabes muy bien de qué hablamos. Mira. Tienes que cooperar. O de lo contrario. Ahí afuera hay suficientes policías. Para refundirte en la cárcel. ¿Y qué es lo que quieren? Queremos que vayas a testificar en contra de Federico. Eso es imposible. Me matarían. Pues si no te matan ellos. Te vas a podrir en la cárcel. Así que tú decide. O haces lo que te decimos. O ya sabes. Te está acabando el tiempo. Al parecer no tengo opción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya te dije. Sí. Ir a testificar. Y si haces eso. Podríamos reducir tu sentencia. ¿Y si me niego? Vas a ir a la cárcel por mucho tiempo. Al parecer no tengo opción. No. No tienes opciones. O haces lo que te decimos. O te pudres en la cárcel. Hay quien me asegura mi vida. Déjate de estupideces. Es sí o no. Pues al parecer no tengo alternativa. No es al parecer. No tienes. Voy a cantarle la historia. De una amiga de mi tierra Su nombre es creyta almada Una mujer muy guerrera Que se brincó la frontera Sin que nadie lo impidiera Quiso llegar hasta Houston Para estar con su familia Cruzó los ríos y los montes Brincó la cerca muy alta Pero todito fue en vano Porque ahora está encerrada Ay Diosito que estás en el cielo De rodillas te pido un favor Que le cierren los ojos a mi gran Y que le abraces el corazón Pobrecitos de todos aquellos Que murieron allá en el desierto Tan solitos ellos han quedado Sin que nadie reclame su cuerpo Sus familias se encuentran llorando Preguntando en dónde estarán Y no hay nadie que pueda curarles La tristeza que ellos llevarán Qué tristeza tan grande que traigo Qué dolor en mi corazón Porque el sueño de estar con sus hijos Por ahora hasta aquí llegó Por ahora hasta aquí llegó ¡Gracias!